Hola, hola a todas, bienvenidas. Un nuevo, junto a ellas, un nuevo sábado de chicas de mujeres. Así es, para empoderarnos, llenarnos de información en este Junto a Ellas y también en nuestras redes sociales que te damos toda la información, arroba Junto a Ellas, nos encontrás, arroba Angerraele, arroba Pili, guión bajo HB Larga y hoy tenemos un gran programa. Exactamente, porque tenemos en nuestro consultorio virtual Bloque Salud a Priscila Gunter, ella es odontóloga y nos va a hacer un informe especial acerca de implantes dentales. Muy bien, también pasamos la semana del parto respetado, hace 20 años que contamos con esa ley y por supuesto que para eso, nosotras te damos toda la información de la mano y de las voces autorizadas del licenciado Pablo Toledo, que nos visita en el piso el día de hoy. Muy bien, tengo consejito antes de presentarte la primera nota del día. Perfumerías Nueva Marión, te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583 con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Bueno, tengo otro consejo para vos, a ver. Atención, trabajador de la salud de Tucumán, súmate a la lucha del Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados de la Salud. Seguinos en las redes sociales o visitanos en su nueva dirección, Rondó 1046, Citas Tucumán. Doctor Julián Nacif, Doctora Adriana Bueno. Siempre quedamos como ahí que no sabemos si se termina o no se termina. Bueno, antes de presentarte esta nota, me tomo el atrevimiento para mandarle un beso enorme a mi mamá que está cumpliendo años. ¡Un beso, Eli! Que los cumples muy feliz. Un abrazo gigante para mi madre. Bueno, tenemos información, por supuesto, seguro de vida. Algo importante, una inversión para vos y para toda tu familia. Por supuesto que nos llegamos a Salvatierra y Asociados y hablamos con el contador Martín Figueroa acerca de este tema. En esta oportunidad, mi idea era hablarles sobre los seguros de vida. El seguro de vida que viene a ser como un paliativo para las distintas contingencias que puede tener una persona en relación al sistema previsional. Las contingencias que se pueden llevar a cabo son la invalidez, el fallecimiento o la vejez de la persona trabajadora. Para cumplir o para, digamos, suplir esas carencias, esas faltas, existe un producto que es el seguro de vida con ahorro que implica una única póliza con una única prima que se paga y contempla la posibilidad de cubrir esas tres contingencias en una sola oportunidad. En el caso de la invalidez o la enfermedad, una póliza de vida incluye lo que son los seguros de coberturas de enfermedad grave. ¿Qué significa? Que la persona o el trabajador de repente está cubierto por un monto más que importante por cualquier enfermedad o cualquier accidente que pudiera llegar a tener y que le pudiera ocasionar un lucro cesante o alguna dificultad para seguir trabajando y generando ingresos. Entonces, en ese sentido, el seguro de vida empieza a funcionar, digamos, sin necesidad de que haya fallecimiento del titular ni nada. Eso es lo importante, que un seguro de vida se pueda cobrar en vida. Eso es, digamos, lo que se trata de apuntar, digamos, cuando uno proyecta estas pólizas que se hacen muy a la medida de cada cliente. La otra contingencia, como habíamos dicho, es en el caso de fallecimiento en sí. Bueno, cuando fallece una persona, obviamente, el tomador de la póliza lo que hace es proteger a sus seres queridos, a su familia. Cuando uno contrata una póliza de vida, lo hace pensando en los suyos. No solamente por lo que es la pérdida en sí, sino por la contingencia económica que puede llegar a cargarle a esa familia. Una persona que es generadora de ingresos, al no estar más, bueno, puede ocasionar seguramente esos perjuicios económicos. Y por último, la tercera contingencia es el tema de la vejez o la jubilación. Bueno, entonces, ¿qué pasa si una persona, digamos, un trabajador llega a la época o a la edad de jubilatoria sin haberse enfermado, en buen estado de salud? Bueno, lo bueno de estas pólizas es que también a lo largo del tiempo generan un ahorro. Entonces, el mismo tomador va formando un capital en el tiempo si no hizo uso de las distintas coberturas que tiene la póliza antes. Entonces, el día de mañana cuenta con un fondo más que importante como para usarlo de complemento de la jubilación. Por eso se estila más o menos, digamos, cuanto más temprano el trabajador empiece a realizar los aportes en su póliza, más tiempos tiene de ahorrar y de aportar. Entonces, cuando llegue a su edad jubilatoria, 60, 65, incluso un poco más, más incluso, depende de cada caso, puede haber ahorrado un fondo más que importante, digamos, que le puede servir como el retiro. Entonces, esta póliza de vida es un producto muy completo, muy integral, que cubre la vida de la persona, las enfermedades graves o invalidez que pudiera llegar a sobrellevar. Y si no le ocurre nada, tiene la oportunidad de generar un fondo para su retiro. Bueno, esa es la importancia que tiene en este caso el seguro de vida. Muchas veces uno cree, un poco por desconocimiento, de que estas pólizas solamente funcionan en caso de fallecimiento y no es así. Son algo mucho más integral y más completo. Más que nada ahora que está en auge el tema de las vicisitudes que tiene el sistema previsional y los problemas que están acarreando, las jubilaciones que son bastante acotadas. Y la proyección a futuro de que las jubilaciones no dan la impresión de que vayan a mejorar significativamente. Entonces, este tipo de productos viene a darnos cierta tranquilidad en ese sentido. Una cuestión de salud, de enfermedad y también de ahorro en el largo del tiempo. Nosotros somos consultores de seguro, de vida y retiro. Estamos en la organización de la doctora Marina Salvatierra. Acá lo asesoramos sobre todo lo que es seguros y la parte previsional. Estamos en Balcarce, 117, los de lunes a viernes, de 9 a 16 horas. También pueden consultar en las redes sociales los distintos servicios que vamos llevando en el interior de la ciudad. Muy bien. Agradecidas, por supuesto, por toda esta gran información. Exacto. Plan de sábado por la tarde-noche. A ver, ¿qué sería? Este es el mejor y el más rico. Abrir el freezer en busca de algo dulce y encontrar helados de Blue Bell. Sabemos lo que hace bien. Seguinos en nuestras redes sociales. ¡Qué rico! ¿Cómo festejan? Festejan lo que no hay atrás de cámara. Mañana, tarde y noche, dice que comen helado de Blue Bell. Muy bien. Bueno, tenemos muchísimo más de Junto a Ellas. Recién empieza. Acompáñanos en este sábado tarde-noche por el 8. ¡Avenimos! Quédate. ¡Gracias! La tarde de sábado, ¿qué haces? Ves junto a ellas por el 8 TV la tarde de mujeres, como siempre. Hace tantísimas temporadas que te acompañamos. Bueno, es momento de continuar, pero antes, tengo consejito. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos. El costo es bajo y el beneficio es alto. El sindicato y obra social del servicio doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Ya te contamos que estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado y por eso Pili va a estar en un ratito con un invitado especial para hablar de este tema. Ahora, ¿cómo hacer para tener una piel divina? Mira. E.I.M. Centro Médico de Estética. Doctora María Eugenia Nemeshey. Tratamientos estéticos, faciales y corporales. Eleva tu imagen y tu esencia. Turnos al 381-561-1329. Bloque Salud. UNICEF apunta que el concepto de parto respetado o parto humanizado implica generar un espacio familiar donde la madre y el recién nacido sean los protagonistas para que el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. A los 20 años de esta aprobación de la ley del parto respetado y estando en la semana del 13 al 19 de mayo que se celebra a nivel mundial por la asociación francesa, el tema es visibilizar el modo en que se atienden todos los partos en el mundo y por supuesto exigir el cumplimiento de los derechos. Es por eso que estamos con el licenciado Pablo Toledo para hablar de este tema tan importante que junto a ellas hace años te traemos toda esta información. Muy bienvenida junto a ellas desde ya, muy agradecidas por tenerte acá. Muchas gracias Pili, un gusto estar acá con ustedes y compartir esta tarde. Bueno, en esta semana tan importante queremos saber y empezando, ¿qué es el parto respetado? Bueno, un parto respetado o humanizado es un modo de atender, se basa justamente en respetar los derechos tanto de la mamá, del papá, del recién nacido y justamente lo que por lo menos yo trato de inculcar en ese momento que es un momento único es llevar a que se cree un clima familiar en donde la mamá y el bebé sean los protagonistas y que quede una huella única para ese momento. Exactamente, un momento tan íntimo. Bueno, ¿cuál es tu experiencia previa a la atención del parto respetado y tu enfoque en lo personal con esto? Bueno, yo en sí la hospedicia me gusta mucho, pero lo que es el seguimiento del trabajo de parto y el parto en sí es algo que me apasiona. Lo descubrí cuando comencé en el año 2015, fueron mis primeros pasos en el Instituto de Maternidad y gracias a los mentores que tuve pude lograr conocer más y focalizar toda la especialidad mía en eso, en lo que es la preparación de lo que es el trabajo de parto, parto y puerperio y de esa forma poder brindarlo mejor a esa familia que va a pasar por ese proceso. ¿Cuál es tu postura respecto al acompañamiento de un familiar en el momento del parto o alguien que acompaña en ese momento tanto a la mamá como al bebé que llega al mundo? Y el acompañante cumple un rol fundamental, tanto en el embarazo como en lo que es el proceso del trabajo de parto, parto y puerperio. La mamá se encuentra vulnerable, está sensible, entonces es fundamental ese acompañamiento. En Argentina contamos con una ley que es la ley 25.929 de parto humanizado, en la cual ella tiene su derecho a poder estar en ese momento con quien ella lo decida. Perfecto, exactamente, aparte de las manos del médico y del obstetra claramente. Bueno, ¿cómo implementarías las técnicas del alivio al dolor en el parto? Bueno, las... Algo que creo que, no sé si la gente sabe, porque tenemos tan poca información y nos brindan, y me incluyo también en eso como mamá que ya hace 13 años tuve mi parto, mucha información que no se nos daba y que ni siquiera sabían que era información nuestra y decisión nuestra. Así es. Bueno, los métodos no farmacológicos para el alivio del dolor justamente es llevar al parto a lo más natural posible. Bien. Y justamente los métodos estos tratan de relajar a la mamá, bajar sus niveles de estrés, porque un proceso de trabajo de parto genera eso, genera ansiedad. Entonces, tratar de relajar eso. Y a la vez tiene algo positivo, que estos métodos farmacológicos para el alivio del dolor lo que generan también es acortar los tiempos del trabajo de parto. En lo cotidiano de mi trabajo lo que utilizo, por ejemplo, es ferrodinamia, que son las pelotas, aromaterapia, que es por medio de aceites esenciales, todo lo que es acupresión, masaje relajante en tiempo de contracciones. Entonces, todo eso tratamos de trabajar y prepararla a la mamá para que en ese momento sepa cómo trabajar en ese trabajo de parto. Exacto. Licenciado, ¿cómo ves a Tucumán y a las mujeres en cuanto a la información del parto respetado, parto humanizado? Por supuesto que cada vez, y agradecemos que se hable más, por eso agradecemos también tu presencia acá, pero lo importante de decirles que es una decisión y una elección nuestra, no del médico, que por supuesto que entendemos que los médicos tienen su agenda, tienen que ir a profesionalizarse también en otros lados, lo cual hace que en ese momento quizás no puedan acompañarnos, pero esa decisión creo que es de las mujeres que están por tener su bebé en ese momento, ¿no? El parto es un proceso fisiológico de por sí y al ser tan natural no hay nada mejor que prepararse primero, conocer, porque una mamá que está empoderada llega a su trabajo de parto con conocimiento y esa mamá que tiene conocimiento sabe lo que está pasando. Bien, perfecto. Y saber a qué puede recurrir una mamá que inicia su trabajo de parto en su casa y llega con un trabajo de parto avanzado a una institución es algo magnífico, porque su proceso lo va haciendo sabiendo que es un proceso normal. ¿Qué tan importante es la información? Muchísimo, es muy importante. Volvemos a lo mismo, una mamá empoderada es su trabajo de parto lo lleva sola. Para terminar, Pablo, las estadísticas en Tucumán, ¿qué podemos decir? ¿Vamos en camino? Sí, vamos encaminado. Las mamás están conociendo más, están conociendo sus derechos y eso es algo muy bueno. Que ellas conozcan sus derechos es bueno porque de esa forma saben cómo llegar a ese trabajo de parto y cómo poder desenvolverse en ese momento. Y la responsabilidad que tenemos de saber, de tener que conocer lo que nos está pasando, también somos responsables de eso. Bueno, Pablo, te encontramos en redes sociales para más información de este tema tan importante que por supuesto que junto a ellas nosotras levantamos esta bandera hace ocho años. Qué bueno, la verdad muchas gracias por eso, por levantar esta bandera y bueno, los espero en mis redes sociales, es lic.jpablo.toledo. Perfecto. Me pueden encontrar ahí y ver todo lo que es el trabajo de la preparación para el parto. Muchísimas gracias licenciado, tenemos mucha información sobre este tema, así que seguramente vas a estar en nuestro living. Y a vos que estás del otro lado, yo te voy a decir, si te querés ir a relajar, tenemos un lugar maravilloso que recomendarte. Un renovador masaje o un circuito de saunas, venía un día de relax en buen aire, el spa de Howard Johnson, Yerba Buena. Queda muchísimo más de Junto a Ellas, quédate con nosotras. Muy bien y después del informe del parto respetado, tengo un bloque salud para no perdérselo. Antes tengo consejito, a ver. Imágenes del Norte, servicio de excelencia y precisión en diagnóstico por imágenes, profesionales altamente capacitados y equipos de última generación. Te esperamos en Maipur 667. Vos sabés la importancia de la salud bucal y por supuesto la importancia de tener profesionales que te puedan hablar y asesorar al respecto. Hoy abrimos las puertas del consultorio virtual de nuestro bloque salud para recibir a esta magnífica profesional. Ella es mujer, es super mamá, es una super chica y entrena encima hasta los 9 meses del embarazo. Ella es Priscila Gunter, ella es odontóloga y hoy vamos a estar hablando, Pri, de implantes dentales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme, por invitarme y bueno, para hablar de este tema tan importante. No, por favor, realmente es un placer tenerte porque en serio nos llamas muchísimo la atención. Ella con la panza así de 9 meses te entrena, va, viene, los tiene a los chicos. Hablando de partos respetados, los tienen a los chicos, así como si nada. Pero bueno, hoy vamos a hablar de lo profesional, del lado profesional de Pri y vamos a hablar de los implantes. Empecemos por lo básico. ¿Quién es candidato para un implante? ¿Qué es un implante? ¿Cuándo soy? Me puedo decir, bueno, yo sí me puedo poner un implante. Bueno, ante la ausencia de algún elemento dentario o por una futura pérdida, una exodoncia o algo de una pieza dentaria, es cuando el paciente necesita o la mejor alternativa es reemplazar ese diente perdido por un implante dental. Ante la ausencia de algún diente sabemos que los demás dientes que quedan en boca pueden empezar a desalinearse, a generar una mordida diferente a la habitual, entonces siempre recomendamos reponer esa pieza faltante. Esas son las consecuencias que podría tener no reemplazarla. Para reemplazarlo. Entonces está bueno devolver eso por una cuestión estética y funcional. Bien, ¿y sí o sí puedo ir al implante o hay otras alternativas? Hay otras alternativas como las prótesis removibles, antes se hacían mucho los puentes, pero bueno, ha ido evolucionando todo en la salud, en la medicina, han surgido los implantes dentales y es una muy buena alternativa. Bueno, ¿cuáles son los tipos de implantes que podemos tener disponibles? Bueno, el implante simula ser la raíz del diente, entonces los implantes van empotrados en el hueso, van integrados con el hueso y sí es muy importante saber que el implante es el tornillo que va sumergido en el hueso y después en una segunda etapa tenemos la corona. O sea que hay implantes unitarios de un solo diente y por ahí va a haber implantes en más cantidad que pueden sostener incluso una prótesis removible. Muy bien, pero hay como muchas alternativas. Hay muchas alternativas, pero ese implante puede ser de distintos materiales, algunos importados, otros de Acara de Argentina. Sí, vienen implantes importados, implantes nacionales, normalmente están hechos de un material que es níquel titanio, que es biocompatible con el hueso, entonces funcionan muy bien, el organismo los recibe de una buena manera. Muy bien, recién hablábamos del proceso, yo voy, ¿cuál es la primera colocación? ¿A los cuántos meses se coloca ya el implante real y el que va a quedar? Claro, cuando, bueno, la primera se programa, siempre la cirugía es muy bueno tener un diagnóstico previo, porque eso va a disminuir todos los riesgos y las complicaciones, o sea que es muy positivo pedir una tomografía al paciente, una panorámica para tener los estudios. Bien. Cuando el paciente ya acude a la consulta con todos los diagnósticos por imágenes, se evalúa el caso, se programa la cirugía, que es una cirugía que se hace en consultorio, con anestesia local, sin grandes riesgos y es algo dentro de todo sencillo. Bien. Y luego a los tres o cuatro meses ya lo podemos cargar al implante. Perfecto. Ese implante queda sumergido en el hueso y a los cuatro meses lo descubrimos para colocar la corona, que es la parte blanca que nosotros vemos, digamos, la que va a cumplir la función y la estética. Claro. Y el implante es el que va a sostener esa corona, por así decirlo. Bien, muy bien. Y una vez, eso es una vez colocado. Sí. Y el post de eso, ¿hay algún tipo de cuidado? ¿Qué duración tiene un implante? Y bueno, los implantes pueden durar incluso toda la vida, o sea, duran muchos años o toda la vida, siempre va a depender del paciente, si no tiene alguna enfermedad sistémica o algo que haya que tratar de cuidar previamente, pero duran toda la vida. O sea, que con los cuidados necesarios, si uno acude a la consulta del odontólogo, periódicamente mantiene una buena higiene bucal, el implante puede durar. Así como el diente. Si nosotros en el diente dejamos que se acumule comida o placa bacteriana, lo podemos perder. Bien. ¿Y hay algún candidato, por ejemplo, alguna determinada edad que favorezca o no la colocación del implante? ¿O a partir de qué edad se dice, bueno, acá hay que colocar un implante? Y siempre se recomienda a partir de los 18 años, que es cuando ya está toda la estructura ósea formada, a partir de ahí en adelante, cuando el paciente quiera, puede recibir el implante sin problema. Bien. ¿Y esto en general es porque ha perdido una pieza por, como decíamos recién, por ejemplo, por, bueno, no tener buena higiene bucal y demás? ¿O también por un accidente, por ejemplo? Sí. Puede ser por una caries que era muy profunda y que el diente lo tuvo que perder. Entonces, en este caso se coloca el implante. Puede ser un accidente o incluso muchos pacientes que bruxan pueden tener una fractura dentaria y la fractura siempre, sí o sí, el diente va a extracción. Entonces, la mejor manera para reemplazarlo es con el implante. Es con el implante. Bueno, para todos los que le tienen miedito al implante, ¿qué les decimos? ¿Que es un proceso rápido? Sí, es un proceso rápido, dentro de todo es sencillo. Obviamente va a depender si es un implante o muchos implantes. Se pueden hacer en paralelo, en una sola operación. Hay veces que operamos maxilar superior e inferior en la misma sesión. Bien. Pero bueno, es una técnica que se realiza en consultorio, no genera mucho dolor. Con analgésico se puede estar muy bien. Y también siempre les recomendamos al paciente continuar con su vida normal. Claro. O sea, puede ir a trabajar, sí, quizás unos días no va a ir al gimnasio, no va a hacer fuerza. Claro. Pero la verdad que es una muy buena alternativa. Hay que perderle el miedo y no guiarse de las experiencias ajenas también. Sí, por supuesto. E ir con grandes profesionales. Priscila, ¿dónde las encontramos a las chicas, al equipo Gunter? Bueno, nosotros estamos en la Montiagudo, 731, planta baja. Y en las redes? Y en las redes, Gunter Odontología, el Instagram. Muy bien, que el equipo es Priscila y Julieta. Y hermana, sí. Priscila, te agradecemos un montón. Quédate acá un ratito. Bueno, muchas gracias. Para cerrar el programa, gracias a Pris. Bueno, un programa lleno de información. Gran junto a ellas el día de hoy, por supuesto, información, conocimiento. Te hablamos de parto respetado, te hablamos de salud bucal, te hablamos de soluciones. Exactamente. El del consultorio a tu casa. ¿Qué más querés? Ah, sí, exactamente. Bueno, fue un placer. Tengo un consejo antes de despedirnos. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, flebólogo, cirujano y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láser de última generación. Tecnología de vanguardia. Valcarce 639, planta baja. Muy bien, pasó este gran junto a ellas. Y por supuesto que nos volvemos a encontrar el próximo sábado con este gran equipo del 8TV. Gracias. Chao. Chao.